Pues grabar, perdón. Alex se me hace un muy buen cantante, de hecho hemos compartido a Cachorro López como productor. Hay muchas anécdotas de Grand City Pop, sobre todo que cuando empiezas desde niña te das cuenta que lo más importante al grabar un disco no son las prisas, sino el resultado final. Y creo que este disco me llevó tiempo y al final creo que es muy sólido y creo que cada canción tiene un mensaje muy diferente. Mi música es simple, pero las letras de mis canciones tienen poesía y dicen cosas, tienen mensaje. Grand City Pop, hay tres puntos de referencia importantes para esta ciudad, que si vas a mi página de internet vas a encontrar una ciudad con mezcla de diferentes culturas. México y Madrid han sido la inspiración para crear estas canciones y para grabar y para tener todo un proceso, porque es la gran Tenochtitlan, es una de las ciudades más grandes del mundo. City es Madrid y Pop es Miami. Y esas tres palabras hacen un título que puedes entender en cualquier idioma. Y también el disco tiene esto. Como canciones que escribí, Amanecí sin ti y así. El efecto está en mi primer lugar y esto no lo podría ser sin todos mis fans. Creo que el rey del pop es Michael Jackson. Ahora empieza una nueva era. Su legado es increíble, ¿no? Su música. Espero que cuando yo me muera, pues aunque yo me muera físicamente, pues también se quede mi música y mi legado. Y la fama duele, sí, a veces te duele. ¿Qué es el dolor más grande que te ha causado de la fama? Pues sobre todo cuando no quiero y no tengo la necesidad como de ir desmintiendo todo lo que se dice de mí en ese momento. Pero no un dolor por mí, sino quizá un dolor por mi familia y por mis amigos. Aunque realmente la gente que no se sabe quién soy. Pero también te duele porque despiertas envidias y esas envidias son cosas que a veces lastiman. Y sobre todo los artistas, todos los artistas, aunque quieras poner una concha como caparazón, somos muy sencillas, ¿vale? No tengo algo, es la sangre, mi ADN, los mariachis, la forma de querer, la forma de amar, la unión que tengo a mi familia. Lo que tengo de Madrid quizás es pues un nuevo ciclo, mi familia política, los amigos, la nueva forma de componer con Coti o con algunos otros amigos que me han dado la oportunidad de entender las guitarras flamencas sin alejarme de las guitarras rancheras. Y vuelvo a decir, a mí no me importa lo que digan de mí, pero quizás a terceros sí y pues no voy a entrar en ello. Imagínate, estoy presentando el disco, ¿no? Es un momento muy... Sobre todo si se pone uno a estudiar el merdo, ¿no? Ahora lo que sigue para mí son mis canciones y mis conciertos. Y es padrísimo el poder encontrarte con tus amigos de hace muchísimos años. Hablando de Futilupis. Pues, como persona pública creo que tenemos que evolucionar. Yo creo que yo no puedo decir chabacío por alguien que lo quiera tener. Yo soy muy respaí y siempre respeto al derecho ajeno y la paz, ¿no? Yo pienso que hay que respetar a nuestro público. Yo creo que soy un artista pop y hablan de mí porque mis canciones son himnos y por eso hay un morbo de saber de mí. ¿Qué es una canción himno? Una canción que por generaciones se sigue cantando, una canción que habla de tu momento, de tu identidad, que se vuelven parte de una generación y que pasan de una generación a otra, que se vuelven parte de tu vida, que te recuerdan una época en la cual te casaste o te enamoraste. Entonces, una canción himno quiere decir una canción que se dedica y que se reinterpreta y que se hace en diferentes programas de televisión y que se hace en diferentes mesas y que pasa de una generación a otra. ¿Qué tan responsable eres políticamente? Porque apoyaste a Cancún con apoyo de un gobernador prista. ¿Qué tan políticamente eres responsable? Bueno, yo llegué ayer en la noche y no he votado, pero tampoco te diría porque pues el voto es... ¿No? No puedo realmente dar una opinión en este momento del PAN o del PRI. Creo que más bien te puedo dar una opinión de cómo se ve México y lo que me gustaría para mi hermano, para mi papá, para mi familia que están aquí, ¿no? Y es un poco más de seguridad. Y sin dividir la responsabilidad de quién es en Distrito Federal o quién es el presidente de México, yo creo que todos necesitamos pese a ello y ser responsables, como tú dices, ¿no? No, es... para mí ha sido un honor ser nombrada embajadora de Quintana Roo. Creo que estamos muy avanzados con el concierto de Riviera Maya y en los próximos meses vamos a confirmar, sobre todo que quiero invitar a muchos amigos que empiezan apenas su ciclo del disco en los próximos meses y obviamente voy a invitar, pues, a gente nacional y también a amigos internacionales. La segunda, ¿estás interesada actualmente en hacer quizá películas o hacer hasta telenovelas, sea en México o en algún otro país? No. La verdad es que creo que lo poco que tengo de actriz lo dejo para los videos. Estoy a punto de filmar mi nuevo video de nuevo single. Y, por cierto, aparte que creo que siendo, entonces, Paulina Rubio ya es un branding y estoy sacando el perfume, Orgo de Paulina Rubio. Entonces, no me quiero... no quiero hacer nada más que eso. La gira empieza en septiembre. El proyecto es... vamos a empezar con nuestra segunda edad. También estamos trabajando en llevar un festival de cine de México en España. Pero realmente, en la empresa que tiene mi hermano, mi familia, se dedican a eso. Yo los apoyo con mi imagen. Pero lo más importante para mí, pues, son mis canciones y mis conciertos. Y aportar también a esos proyectos familiares con esta productora. Acá en México, ¿en qué escenario te gustaría...? Voy a estar en el auditorio en noviembre y voy a estar por toda la República Mexicana. En su mayoría, sí que yo voy a hacer. Y después, tú sabes que a mí me encanta el rollo del paulenque. Lo voy a hacer después de hacer el primer circuito. Bueno, a mí me gustaría que mi hijo naciera en el agua, para empezar. Y que fuera una... pues, que naciera de una forma natural. Aunque yo sé que las mamás llevan bastante... Yo soy muy fuerte y de esa manera me encantaría tenerlo. De hecho, tengo algunas amigas que están por aquí hoy y que lo tuvieron así. Y... me gustaría planear que naciera en México. Creo que su genética va a ser de aquí. Entonces, pues, ¿por qué no van a ser...? No creo que en DF, por la altura, pero sí a lo mejor en el Pacífico o en la Riviera Maya o en un lugar así cerca del mar.